Bueno a todos chicos y ya estáis bienvenidos a un vídeo de Assassin's Creed Rock ¿Rock? Rock and Roll Estamos con Shay, el asesino principiante y aprendiz Y estamos en este juego en el que se desarrolla La historia, la aventura, entre Ojo, entre Assassin's Creed 3 de Connor Y Assassin's Creed 4, bandera negra de Edward Edward es el padre de Nathan Kenway Y a su vez Nathan es el padre de Connor Entonces, Connor ya está por aquí Aunque no lo hemos visto Pero Aquiles ya le ha mencionado Lo cual me ha llegado a confundir Porque yo pensaba que Connor conoce a Aquiles ya un poco más abuelo Pero bueno, igual estoy confundido Al fin y al cabo, si es cierto que Connor siendo un niño Va a haber Aquiles Cuando desgraciadamente muere O eso cree No, no, que muere Que muere su madre ¿Vale? Bueno, estamos aquí Vamos a por esta espada vikinga La verdad es que no sé hasta qué punto Le vamos a meter caña ¿Cómo? Aquí No sé hasta qué punto le vamos a meter caña Al juego en cuanto a secundarias Estaba hablando el otro día con un fiel suscriptor Fiel seguidor Y comentábamos que Que para los Assassin's Creed más Modernos Más actuales Se han pasado un poco ¿No? En cuanto al Al tamaño de los mapas ¿No? Entonces hay que tener cuidado Rescata al ciudadano ¿Por qué quiero rescatar a un ciudadano? Yo no rescato a nadie Soy un borden No lo sabéis Entonces, claro Cuando los mapas son tan grandes Tienes que decidir Qué hacer Si escalar un edificio O parece que a este le cuesta escalar un edificio Si escalar un edificio O Es decir O ir a por las cosas O no ir a por las cosas ¿Vale? Entonces ya Ya habrá tiempo para Decidir Esto es más que suficiente Desde luego que por supuesto Iremos a Por la historia principal Eso no cabe duda Pero esto Madre mía Menuda vista Ostras Este tío es un Espabilado Mírale Yo estoy haciendo aquí Dominadas de espalda Abiertas Me va a dar un tiro en la cabeza Pero vamos Eso a cualquiera Lo hubiera matado Madre mía A ver Que no me dejáis ir a por los rehenes Hay que ir por detrás Soy un poco paquete Como ustedes pudiendo observar En fin Voy a rescatar Al rehen Pero claro Lo quiero rescatar Sin que lo maten A poder ser Entonces pues Era un poco complicado Entonces me lo están poniendo complicado Pero siempre hay un camino No he escuchado nada Se acabó Claro Esto me da tripulación Entonces es importante A ver La atalaya ¿Dónde está? ¿La atalaya es el árbol? No Es eso Vale Como soy tan malo Y tan paquete Me ponen donde está la atalaya Para que no me pierda Dicen A ver tú El paquete Mira Tienes que ir por aquí Hay unos iconos Muy raros en el mapa ¿No? Vale Tiene pinta Que tengo que ir por aquí ¿No? ¡No! Madre 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 No sé ni por dónde ir Estoy más perdido Sey Me estás avergonzando Sey No tengo ni a dónde ir Me tiro al mar Y ojo a hacer el payaso Por una atalaya O sea Una atalaya A la que no se puede ir Bueno ¿Qué es esto? Bueno Mira Hemos encontrado un tesoro Por lo menos Una carta de amor perdida A ver Ahora en serio ¿Se puede saber por qué no soy capaz De subir Aquí? ¿Qué es esto? Aquí abajo hay algo, ¿no? Creo que está ahí abajo A ver, Pepe Pabila Por Dios Que estás quedando en ridículo Parece mentira Parece que llevas sin jugar A Assassin's Creed Diez años Yo que siempre he subido A las atalayas Es que me lo han puesto Difícil ahí, eh Parece que es por aquí Pero es mentira Claro Yo he saltado aquí Y no Esto es por si quieres Saltar al agua A despeñarte Esto tiene que ser Por aquí Claro Es que, claro No me lo ha puesto fácil Mira, Pepe Deja hacer el payaso Y céntrate Sí, claro Sí, claro ¡Toma! Ahora sí lo cascas ¿Habéis visto cómo lo he agarrado, eh? Habéis flipado Yo he flipado también ¿Qué es eso? ¡Vamos! Prosperidad He conseguido prosperidad, chicos Consigo todo Increíble ¿Eh, Oldie? Está aquí el gato durmiendo En mi regazo Y tengo que tener una posición Un poco comprometida Bueno, no me voy a tirar Por mucho que lo desee Porque me voy a tirar Por aquí atrás Soy más de tirarme al mar Ahí lo llevas ¡Pum! Y quiero ver ¿Qué es este icono? Me parece un tío Con una flecha, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Aquí hay algo Yo lo doy a la E ¿Qué es esto? Ah, con la V Son jeroglíficos Bueno, pues eso Que hay jeroglíficos Para descubrir la historia ¡Me voy de aquí al barco! ¡Vamos ya! No sé si he conseguido todo Pero, bueno He conseguido cosas A ver ¿Dónde tenemos que ir? Eso, tenemos que ir a Norteamérica Pues viaje rápido ¡Claro que sí! ¡Shey! Que llevamos aquí 7 minutos Y solo hemos hecho el ridículo Espera, pero tengo que ir al revés, ¿no? ¿Estamos tontos? Pero, hombre Pónme al revés O sea, si te hago viaje rápido a la misión Me tendrás que poner hacia la misión Estamos un poco bobos hoy, ¿eh? Estamos un poco espesos, ¿eh? O sea, tengo que hacer viaje rápido Y me ponen al revés Tengo que ir a River Valley Pues venga Nos vamos de viaje ¡Nos vamos de viaje! ¡A River Valley! Vale, ya como estamos Es un viaje rápido del Animus Sí, del Animus Tú verás que si no hay viaje rápido Hola Bueno, pues hemos llegado a River Valley En julio de 1752 ¡Qué bonito todo! ¡Maravilloso! Vale, vamos Mira, ya empezamos con los puntos Estos que no sabemos qué son Lo que es Un barco duro, ¿eh? Muy bien ¡Saquemoslos! ¿De qué hablan? Bueno, yo voy a lo mío Ya estamos cantando Que aquí no se canta, hombre Ya veis, cantaste mucho con Edward ¡Hombre ya! Tanta cancioncita ¿Dónde atraco? Bueno, 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 bueno Pensaba que eso era un puerto Pero no El puerto es este Pues nada Vamos a ver Que se cuece por aquí A ver el mapa primero De esta zona Vale, tenemos Otro fuerte Es una posición un poco rara ¿No? Ostras, para llegar a cada sitio Tienes que bordear un montón De esquinitas Y hay un montón de ubicaciones Claro, lógicamente No descubiertas A ver, atracamos Venga, vamos Let's go Youtubens Pero, hombre Salte un poco más Que no te hubieras mojado Hijo Vale, me parece mentira Parece que te quieres mojar Se iba haciendo la historia Para desbloquear esta actividad Si no he hecho nada ¿Queremos comprar algo? Si no tengo dinero Si estoy pobre ¿Qué voy a comprar? Si no tengo nada Aquí hay un hombre Custodiando algo ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Saquéalo Lo saqué a una cara del guardia Encima no me sirve para nada Porque eran balas Pues qué bien O sea, eso es munición Por eso tiene el símbolo De una bala En fin Cosas Cosas pasan Pasan cosas A ver ¿Qué pasa, amigo? Solo invitados Con esto termina La secuencia número uno Por cierto Los templarios quieren entender estos artefactos Sus espías han recurrido a muchos eruditos de Nueva York También han avasallado a preguntas a muchas tribus Y están mostrando el manuscrito de costa a costa Nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes Pero tenemos un nombre Sabemos que Lawrence Washington envió el manuscrito Lawrence Washington Hombre de negocios Político de Virginia Y templario de alto rango Sé que ya ha vuelto de las Indias Occidentales Mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete Eso quiere decir que se lo enviarán pronto Shay Investiga su contenido Y encuentra a Washington Y cuando lo hagas Averigua todo lo que puedas Yo prepararé el morrigan Pues nada, espiar Como siempre Acércate O sea, me hacéis subir para bajar otra vez Sois unos desgraciados Me hacen subir Luego bajar Pero bueno Podríamos habernos reunido en el puerto Ya son ganas de que mueva las piernas ¿Me habéis visto gordo o qué? ¿Me habéis conquistitos de más? Tiene pinta En fin, pues nada Nos acercamos al morrigan Cuando nos aburramos del morrigan Y pasamos mucho tiempo en tierra Podemos decir Tenemos morriña del morrigan Ay, qué chiste más malo Por Dios, no me peguéis ¿Qué hay que hacer? Si tenemos suerte Ese barco nos llevará hasta él Yo me gano mi suerte, Liam Y a Washington se le acaba la suya Cuidado, Shay Ahí está Creo que en este juego se gira mucho mejor ¿Ahora crees que tuvo algo que ver Con el robo de los artefactos? ¿Verdad? No lo descarto del todo Haití está muy cerca de Barbados Y su regreso a las colonias Coincide con la llegada de los artefactos Debemos evitar que los templarios Controlen las colonias Pase lo que pase Lawrence Washington debe morir Vaya Estoy seguro de que así será Siento como que el barco En este juego Parece más un coche ¿Sabes? O sea, como que gira Mucho más fácil Voy a desviarme por aquí Para que no me vean sus amigos Eso es Que sí, que sí Lo veo, lo veo ¿Pero lo destruyo o qué hago? Un bloqueo, capitán Ah, qué mal Sí Sigue a ese barco por tierra Eso haré Da un rodeo y lleva al Morrigan al otro lado Sí, capitán Sigue el paquete y encuentra a Washington Pues nada Yo me voy por tierra Vamos para allá Llega a la costa sin que te detecten Recuerda lo que te he dicho Recuerda lo que te he dicho, sí Washington debe morir Vale, vale No sé, yo no creo que lo consiga matar Madre Menudos imbéciles con las motos, tío Luego hay accidentes Unos payasos todos A ver Estoy con la ventana abierta Que hace un calor El gato se ha asustado Ha dicho Ostras, quién es el imbécil Que está conduciendo así Pues lo siento, hijo ¿Qué le vamos a hacer? Si hay gente tonta en el mundo Vamos, a ver De momento no hay guardias A los que tenga que esquivar Yo voy por los árboles Y ya está Siguiendo el barco Vámonos Poca cosa Vale, vale Nos empezamos Bien en la marcha Ahora saquear el paquete Vale Monternon Vale El perro se ha cagado A ver ¿Quién quiere morir primero? ¿Quién quiere probar mi hacha? Mi espada Mis cuchillas Este, este, este Las va a probar Pero bien A verás ¿O no? ¿Por qué? No está suficientemente cerca Sí, claro Ahora lo mato Cuando está el otro Viniendo Me lo pone difícil, ¿eh? Vale Dos menos Me ha costado llegar aquí antes Pero hemos llegado Vale Yo me quito la guardia De en medio Y ya está Yo no quiero tonterías Espera Que no había visto ese Porque va por ahí Hay un francotirador, ¿eh? Acá podemos ir al barco Y ya está Y nos dejamos de tonterías Nada El barco está muy lejos Del francotirador Para que me vea Míral, ¿eh? Ahí está el franco No me ve Bueno Pero queremos Un poco de diversión Y por eso Nos hemos cargado Unos cuantos Si salto Me ve el de ahí Es que está contra una caja Pero no sé si me ve Está a punto de saltar A saquearlo directamente Pero voy a tener Un poco de paciencia Pues nos lo llevamos Es un rifle de dardos tranquilizantes Vaya, vaya Le han metido un silenciador al rifle Por eso es importante El rifle de aire El rifle de aire Es un eficaz arma de distancia Silenciosa Capaz de lanzar Dos narcotinos Enloquecer así como ¡Granadas! Pues vamos A ver A ver, Washington Ah, fuerza artificial ¡Qué bonito! Estuvo lejos Pues estoy No sé, tío Creo que me ha visto este Pues no sé cómo ha visto Si en teoría Es sigiloso Pero tampoco Mira, el guardia Lo ha visto Y yo también Vale Que me ha dicho Que tengo que dar a cuatro ¿No? Con el rifle Como misión secundaria Ostras, se despierta rápido ¿Eh? ¡Que no te despiertes! Balanero ¿Qué es esto? ¿Una medalla? Bien 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 ¡Suscríbete al canal! Me han visto Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Necesito los dardos Me los he cargado a todos Soy un abusón ¿Y si le saqueas? Por dos dardos Gracias ¿Dónde vas corriendo? Aquí mientras no den la alarma ¡Alarm! ¡Alarm! A ver, me colo a la fiesta ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué vienen guardias? No entiendo nada ¡Qué pesado con las motitos! Tío ¿Por qué te lo guardias? Están saliendo ¿Están locos o qué? Mira, mira, mira Están saliendo todos Vale, pues ya está Pues si salen todos entro yo Primero debo llegar hasta Washington Luego me preocuparé Por los artefactos ¿Por qué no eres capaz de abrir este cofre? ¿Y por qué la atalaya esta está desde ese lado? No fastidies Pues yo quiero subir a la atalaya Pero no entiendo a estos guardias Bueno, pues si se quedan fuera, mejor Vale Oye, los fuegos artificiales ¿Qué pasa? ¿No se gastan? Aquí hay fuegos artificiales Para dar y regalar Necesitaba subir hasta Adalaya Era superior a mí Ahora de repente hay guardias otra vez aquí Pasan cosas muy raras, tío ¿Por qué huyen? La verdad es que había que pasar desapercibido Así que Pero hay bastantes guardias Ostras, de milagro, eh Ahí ha sido un poco de milagro Madre mía Tira por ahí Que casi me de datas Pues Washington tiene unos guardias un poco paquetes, eh Perdona que sea yo quien lo diga, pero Pues no lo veo, eh Mira que me he cargado casi todos los guardias Pero no veo a Washington Pero ¿Dónde está? Sí, sí, bonita música Pero ¿Dónde está Washington? Vale Hermano ¿No deberías estar ya en la cama? Parece Witcher Geralt Pero más tocado Mi hermano ilumina la oscuridad Si me permitís un último deseo Dejadlo en paz Él no tiene nada que ver con la causa de los templarios Todos respetamos su opinión, señor Os lo agradezco Maestro Smith ¿Listo para comenzar su viaje? Sí, señor Volveré con respuestas Maestro Ward ¿Está usted ocupado con el manuscrito? Sí, señor Pronto lo descifraremos Le ruego que se marche Este tío está jodido, eh Esa fruta está mala Va, espérate Vamos a asignarlo Está fastidiado el hombre Hay dos francos A ver Dos francos y bastantes guardias Y mucho fuerza artificial Fuerza artificial Es todo lo que quieras Me gusta lo de la roda Voy a poner a saco ¿O qué? Y ese que no he visto nada Puedo casar que no Puedo casar que no Iba a subir directo al árbol Pero En serio no me ha visto Lo que hago por el espectáculo A por él Llegas muy tarde Asesino Sí, porque ya se moría Nunca es tarde para destrozar los planes de los templarios Maestro Washington Mis planes ya están en marcha Has venido hasta aquí Dándole tiempo a mis aliados a huir Gracias por acabar tan rápido conmigo Gracias a ti Por revelar tu plan maestro Rata insidiosa Rata insidiosa Bomba de humo Venga, hasta luego El barco está dando caña Están disparando con el mortero a mi barco Corre que no llego Vámonos Aquí no hay barriles ¿Qué está pasando? Me faltan Me están reventando Mi barco es bastante basura Todavía me siguen A ver si acelero un poco así Lawrence Washington ha muerto Decepcionado Aquel hombre parecía estar muy enfermo No hubiese sobrevivido más de un mes Y otros dos templarios escaparon Están estudiando el manuscrito y la caja ¿Tenían los artefactos? No lo sé No lo sé Podría ser No estoy seguro Hiciste lo correcto Para la hermandad Ya encontraremos los objetos Más adelante No todos los días No todos los días logramos sembrar semejante caos en los templarios Tal vez Pero por las palabras de Washington No parece que vayan a estar muy afectados por la pérdida Es lo que quería que creyese Bueno, yo me lo he creído Bueno, pues misión completada Enloquece a los enemigos con el rifle Ah, era enloquecer Claro, yo durmiendo Así podíamos estar Mata Washington mientras estás mezclándote Bueno, me he mezclado con la situación y el momento En fin Pues nada, aquí terminamos la secuencia número uno Como veis, cortita La primera secuencia siempre es más corta Pero bueno, en general este juego es más corto ¿Vale? Es más intenso, yo creo Más acción Un no parar Así que lo disfrutaremos, por supuesto El recuerdo parece estar fragmentado ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos meses, creo Ese virus nos impide completar los recuerdos Se pueden leer, pero son un pequeño caos Pronto estallará la guerra de los siete años en las colonias Centrémonos en los asesinos Haremos lo que podamos ¿Verdad, Toquete? Vale, chicos, pues nada Espero os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy Tras la muerte de la señora Abigail y el pequeño Connor Sí He visto a Aquiles llorando Lo normal Es solo que No parecía triste Parecía furioso Era inquietante Está sufriendo con la pérdida ¡Ah! Ese Connor El mejor pasado meses Y lo único que hemos hecho ha sido buscar ese mauditito y esa cárcel El chaset tiene una pista sobre él Pero una monoconial es que se va bien Ese Connor Lo habéis pillado, ¿no? Connor, el hijo verdadero de Aquiles Claro, claro, claro Ahora tiene sentido No sé qué estoy haciendo En fin, chicos Eso es todo el capítulo Espero vuestros likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Chau!